Aquí andamos desde Río Jalisco, aquí en Los Ángeles, California compadre de los temas inéditos que tenemos, de los corriditos Se llama el artista mi compañero, márquele que no traigo saldo, primo, dice Suena Yo soy ese hombre, córreme de Michoacano De corazón noble siempre teniendo la mano De carteles de Jalisco no le crean a las noticias Nadie viene de Colombia y no somos terroristas Una banda me escuchan, mis gallos para pelear Mis caballos pura sangre me esperan para apuntar Pero tengan bien en mente servidores y altos rangos Que mis hijos, mi familia, me los van a respetar Son las cortinas de humo de un gobierno amarillista Que poner en mi perfil como un hecho terrorista Ya me han hecho el más famoso, los medios de Televisa Pareciera que mi oficio fue el de ser un artista Es mi hijo el JR, es el rojo de Jalisco Paleta y trabajador, ese borro se le ha visto Pero lo que me ocurre, ese es el maldito gobierno Ya lo agarran, ya lo sientan, como si eso fuera un juego Ya liberen a mi hijo y ahorita mismo me entrego No haré resistencia, tampoco moveré un dedo Sacrificio por mi hijo, terminaremos la guerra Son palabras que si pesan, de don Emesio ceguera Son las cortinas de humo de un gobierno amarillista Que poner en mi perfil como un hecho terrorista Ya me han hecho el más famoso, los medios de Televisa Pareciera que mi oficio fue el de ser un artista Saluditos Desde Los Ángeles, California, mi compa Mike Gracias por ver el video Gracias por ver el video